Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Daniela Ramos. La idea es venir a acompañar con nuestro testimonio, el mío y el de los compañeros que estamos acá presentes, a toda la denuncia que se va a estar presentando, tanto en la Defensoría del Pueblo de la Nación, como en la Secretaría de Derechos Humanos, junto al testimonio visual y fotográfico de lo que ocurrió en Cerro Negro. Primero, nosotros tuvimos la oportunidad de estar allá presentes y la idea es poder compartir con cada uno de ustedes ese testimonio. En principio comentar que lo que se estaba desarrollando en Cerro Negro es una de las tantas resistencias que se extiende a lo largo y a lo largo del país para denunciar las graves consecuencias ambientales y sociales de la mega minería. En ese sentido, se venía desarrollando un acampe en términos pacíficos, desde el día 9 de julio, del que venían participando asambleístas de Catamarca, pero también de La Rioja, Mendoza y de distintos lugares del país. Allí también nos acercamos a organizaciones de las ciudades de Buenos Aires, de La Plata, de Rosario, de distintos puntos del país para expresar nuestra solidaridad. Ese acampe se estaba realizando, como bien mencionaba, en términos pacíficos, y a partir del lunes 16, si no me equivoco, una semana después de iniciado el acampe, se inició también un bloqueo selectivo informativo, donde básicamente lo que se hacía era compartir con la comunidad cuál era la problemática que se estaba denunciando, y al mismo tiempo bloquear el paso de aquellos camiones que transportaban insumos a la mega minera bajo la lumbrera. Esa era la situación en la que nos encontrábamos, una medida que, bueno, buscaba expresar toda esa resistencia que se viene generando desde hace ya muchísimo tiempo, esto no es algo reciente, es algo que se está desarrollando desde hace muchísimos años, que encuentra organizada a las comunidades y a los pueblos afectados, y a partir de eso ocurrieron los hechos que venimos a denunciar. En primer lugar, el día viernes, se acercaron frente a la acampe, como ya lo habían hecho el fin de semana anterior, patotas al servicio de la mega minera bajo la lumbrera, al servicio de esta empresa, y también con acuerdo de muchos de los municipios que se encuentran aledaños a la zona de Cerro Negro. Estas patotas lograron instalarse acompañadas por las fuerzas policiales de Capitamarca, por la infantería, y también se hicieron presentes el grupo de Lid Puntil. La instalación se hizo frente a la acampe, que nosotros veníamos desarrollando desde hace ya 12 días, y en ese momento la policía nos acerca una orden de desalojo de la ruta, que en realidad fue en condiciones de completa ilegalidad. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en principio se acerca una fiscal provincial, Silvia Álvarez, con el filio en Tinogasta, que en realidad no tenía la potestad para llevar adelante ese desalojo de la ruta. De cualquier manera, desde la asamblea se define levantar el bloqueo selectivo para poder permanecer en condiciones pacíficas, como lo veníamos haciendo. Y en el mismo momento que nosotros decidimos continuar con las actividades de la CAMPE, como lo veníamos haciendo desde hace ya 12 días, esta patota que mencionábamos, que se desplegó con más de 80 personas, con 20 vehículos particulares, con la llegada de una hinchada de fútbol en un micro sin patente, resguardados por las fuerzas policiales, que se encontraban presentes también en ese mismo momento, lo que hicieron fue atacar violentamente a los asambleístas, arrojando piedras, arrojando bombas de estruendo, violentando una medida que se venía desarrollando en los mejores términos. Esto, como digo, se desarrolló con la complicidad de las fuerzas policiales que estaban allí presentes y que decidieron no accionar ante la actitud violenta de esta patota, sino que sencillamente lo que hicieron fue presionar sobre el desalojo, en este caso, de la CAMPE. Ahí nos hacen llegar nuevamente, en este caso un pedido de desalojo de la CAMPE que veníamos haciendo, en condiciones también de gran ilegalidad, digo, no estaban presentes, digamos, muchos de quienes debían hacerlo para poder llevar adelante esa orden. Todo eso está mucho mejor expresado en la denuncia que después se va a estar comentando. En ese momento se define, entonces, también, digamos, levantar el a CAMPE. Después de, bueno, este primer hecho de... este primer hecho lamentable que tiene que ver con la agresión a los asambleístas y que es una parte importante de la denuncia. Uno de los... el segundo hecho de enorme gravedad transcurre posterior al desalojo que fue en el momento donde parte de los asambleístas intentan ser trasladados en un micro desde Cerro Negro a uno de los parajes cercanos para poder reagruparnos, para poder, bueno, reencontrarnos después de lo que había sido el desalojo en condiciones violentas. Y nos encontramos con que este micro fue escoltado por estas mismas patotas, por las fuerzas policiales de Catamarca hacia la provincia de Córdoba. Es decir, que en todo el transcurso, en todo el tránsito del micro en ningún momento se les permitió detenerse, en ningún momento se les permitió bajar del micro, elegir el lugar a donde estaban llegando, sino que en absoluta complicidad la policía de Catamarca y las patotas de la empresa Bajo la Lumbrera escoltaron al micro hacia Córdoba sin permitirle reencontrarse con todo el resto de las asambleístas y detenerse en La Rioja como habíamos pautado. Bueno, soy María Lajit, del Movimiento Cientil Liberación. Bueno, y aprovechando que ya se hizo un relato un poco de los hechos que sucedieron, voy a pasar a aclarar un poco por qué estábamos estudiantes universitarios y organizaciones políticas de La Plata abonando a una acción, a una medida que se estaba llevando a cabo en la provincia de Catamarca. Como estudiantes universitarios creemos que esta discusión sobre la media minería, sobre el modelo extractivo del que se sustenta tiene que estar en el seno, tiene que ser debatida en el seno de la universidad pública. En este sentido, empezamos la campaña con uno a los fondos de la lumbrera en la universidad y bueno, y venimos hace tiempo tratando de discutir esto y en este mismo sentido, bueno, abonamos para que, bueno, para alquilar este micro y poder estar aportando, digamos, a ir allá y abonar a esta lucha. Entendiendo, digamos, que no es una lucha local solo con el tema de la contaminación, sino que trasciende completamente eso, como decía la compañera, que tiene que ver con un problema de soberanía. Y en eso nos involucra a todos. Allá se decía que los que estábamos en esta medida éramos tipis por años. Eso era lo que se decía para legisimar esos hechos de violencia. Nosotros entendemos que no, que los por años son otros. Que nosotros, que este no es un problema local de estas provincias que son las que sufren más directamente los impactos socioambientales que tienen, sino que es un tema que se tiene que discutir en todo nivel del pueblo argentino. Por eso decidimos abonar a esta medida de esfuerzo y por eso, digamos, apostamos a construir este bloqueo selectivo que entendíamos que era muy importante en este proyecto de lucha que se viene llevando a cabo las asambleas y las organizaciones para instalar verdaderamente este debate a nivel nacional. Y bueno, es así como sufrimos, digamos, tras, digamos, esa violencia, esa ilegalidad con la que se manejaron las fuerzas represivas. Vivimos así unos hechos que, bueno, estando en el micro era bastante impresionante cómo, bueno, cómo nos pararon en un momento en Alpacince cuando intentábamos encontrarnos con el resto de las asambleas y ahí vimos desde adentro del micro no pudiendo bajar cómo reprimían al resto de los compañeros que estaban en la afuera de la asamblea de la manera más violenta. Y de esta manera como que entendíamos esto, digamos, dimensionar un poco el poder y el control que tienen esas empresas multinacionales sobre nuestros territorios y sobre los gobiernos, digamos, de estos lugares y sobre las fuerzas policiales y retrescidas. Realmente nos sirvió, digamos, para dimensionar esto y dimensionando esto para entender que, bueno, que el camino es largo y que, bueno, que es necesario realmente seguir abonando a la articulación de los diferentes sectores de nuestro país, de las diferentes organizaciones para poder realmente instalar este tema y que se discuta como se discute la soberanía con las Malvinas, con YPF, la cordillera argentina es otra de las cosas que la aceptemos que estar discutiendo y entendiendo, bueno, que falta mucho pero que es con la articulación y con la audificación donde vamos a poder disputar ese poder a estas empresas multinacionales. Buenas tardes, soy Federico Lopardo, soy del Movimiento Patriótico y Revencionario Quebracho, ya los compañeros han relatado muy bien, a mí por ahí me gustaría compartir algunas algunas cuestiones en torno para reflexionar esto que nos pasó. Ahí, además del conjunto que estamos acá representados en la mesa que eran los que íbamos en el micro en el corte éramos con varios colectivos asamblearios y varias organizaciones políticas más. Es decir, que tranquilamente podríamos haber resistido y haber enfrentado a la policía y a las patriotas. Lo que pasa es que nosotros en función decidimos los escenarios políticos en que lado porque no vamos a hacer bofe para que cualquier gato nos mastique. Nosotros vamos decidiendo los escenarios políticos en el cual vamos dando la pelea entendíamos que esto era un primer paso que estábamos dando al convertir esto en una pelea nacional y esto es solo el comienzo de esta lucha es decir por eso nosotros nosotros vamos a hacer con el conjunto de organizaciones que hemos protagonizado el corte de Cerro Negro vamos a seguir trabajando en el mismo sentido. no nos amadrenta una patotita de un club de fútbol no nos amadrentan tampoco las fuerzas policiales del Estado lo que sí venimos a denunciar es que ambos fueron un dispositivo que operó coordinadamente actuaban uno y actuaban el otro y esa actuación fue coordinado y eso es lo que nosotros marcamos como una preocupación en cuanto a lo que es el derecho a protestar lo que es lo que nosotros venimos denunciando que se viene dando en la Argentina que es además de la judicialización de la protesta hay una forma nueva represiva que es con la utilización de mercenarios o patotas rentadas esto no es el único ejemplo este se ha visto en otros en otros cortes y esto nos preocupa y nos parece que es materia que debería estar tomada por los derechos por todos los organismos de derechos humanos y marcarlo como gran preocupación el segundo punto es este que planteaba la compañía del movimiento estudiantil liberación sobre parece que ahora para entrar a Catamarca hay que ir con pasaporte porque pareciera que uno es por año nos dan cuenta que estamos en la Argentina y que el conjunto el conjunto de los que vivimos en la Argentina tenemos derecho para circular por las distintas provincias y no no hay ningún por qué tener que desalojarse y y llevar a las fronteras de otra provincia como si fuesen otros 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 estados nación ahí lo que deja a las claras es que ese territorio los gobierna la lumbrera dice ustedes no pueden estar ni en la Rioja ni en Catamarca tienen que ir a Córdoba es un territorio donde gobierna la lumbrera donde los gobernantes tanto de la Rioja y Catamarca son cipayos de esa transnacional y la policía actúa en consecuencia y para eso también se utiliza una 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 patota rentada que o sea al mejor postura hay muchos muchos compañeros de Catamarca decían que si si logra juntar más de 800 personas no le alcanza la plata para para la renta así que no sabemos de qué de cuánto sale el contratar una barra brava pero parece que es caro y por último nos parece ratificar esto que la la pelea contra contra lo que es este el saqueo esta depredación de los bienes comunes que se hacen tanto a nivel de agronegocios y a nivel de la minería este nos vamos a seguir organizando y vamos a seguir luchando y vamos a seguir coordinando con el conjunto de organizaciones y colectivas de las aldearias este para frenar esto que definitivamente es frenar que nos saquen el futuro de las argentinas y cuando nosotros defendemos esto vemos que es una pelea que se da a nivel del continente es decir nosotros entendemos la patria como como nuestra América como todo el continente americano y vamos a dar pelea en los distintos lugares que estén desarrollándose el saqueo bueno gracias me faltó decir que está presente y adhiere Irma Ripoll y adhiere el diputado porteño Alejandro Bodar del MST en Proyecto Sur también el periodista Carlos Zasnar bueno yo le voy a contar rápido atento a las gravísimas los gravísimos hechos que ocurrieron en Catamarca que vienen relatados a los compañeros hemos presentado denuncias concretas con la firma de Adolfo Pérez Esquivel de diputados nacionales de Norita Cortiña de personalidades de investigadores es decir con un amplio abanico justamente el viernes a la mañana habíamos presentado ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia donde anticipábamos lo que estaba por ocurrir en Catamarca es decir la violación de derechos los derechos más básicos que se nos pueda ocurrir como es el derecho a circular el derecho a peticionar el derecho a manifestarse las aduanas interiores que parece que volvieron a nuestro país esto lo habíamos hecho ante la Corte Suprema de Justicia y también ante la Defensoría General de la Nación que es la que tiene a su cargo los abogados defensores en estos lugares en Catamarca en este momento no hay Estado de Derecho hay un Estado minero ninguno de no hay división de poderes todos los tres poderes están al servicio del capital minero no hay ninguna forma de razonar de manera jurídica o legal digo esto porque muchos compañeros preguntaban qué podíamos hacer y ahí no hay no hay ese razonamiento es decir las leyes no existen están al servicio del todo está al servicio del capital minero bueno a la Defensoría generales decíamos eso que se necesitaban no hay abogados que defiendan a los compañeros en Catamarca no hay abogados que defiendan al pueblo de Quirogaza de los atropecios y del poder de turno la mega minería sí está lejos de ser una problemática ambiental sino que se ha convertido en una sistemática violación de derechos humanos de los derechos humanos más básicos y esto no como dicen algunos compañeros la mega minería se impone por la fuerza a espalda de la sociedad y con criminalización de la protesta social y esto pasa acá pasa en Perú pasa en Ecuador pasa en toda la región y por último quería decir que el Estado Nacional también tiene una responsabilidad muy grande en esto no es casual que la Presidenta el día jueves a la noche se reunió con el CEO se reunió públicamente con el CEO de la empresa minera Vale una de las empresas mineras más cuestionadas del mundo incluso más cuestionada que la Barri con una especie de guiños de guiños que lo mismo ocurrió en febrero de este año que el día anterior de la represión en Sinogasta se reunió con directivos mineros hay todo un plan minero que viene impulsado por el gobierno nacional con la complicidad de los estados provinciales pero es importante saberlo que estos no son casos aislados es un plan sistemático y hay una complicidad del Estado Nacional en sus sentidos también hoy hemos hecho nuevamente una ampliación de lo que se le petición a la Corte a la Corte Suprema le pedimos la intervención porque repito no hay Estado de Derecho en Santa Marca y también se ha hecho una ampliación a la Defensoría General en este sentido también Adolfo Pérez Esquivel ha hecho presentaciones ahora Mariela nos va a contar en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que el viernes también habíamos hecho una presentación y está absolutamente ausente y al Defensor del Pueblo de la Nación ahora Mariela Silverstein de Conciencia Solidaria nos va a contar gracias antes agregamos unas adhesiones que entraron ahora Madres de la Luz por la Vida vecinos autoconvocados contra la subestación Rigoló y encuentro por la memoria verdad y justicia de la Sategui bueno les comentamos que hoy a la mañana fuimos a la Defensoría de Derechos Humanos de la Nación y también cuando estaba viniendo para acá continuó el trámite una de las abogadas de la FERPAF viendo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en ese caso ampliando la denuncia que presentamos el viernes pasado por estos hechos ocurridos en Catamarca en Tinogasta y bueno les comentamos que en la Defensoría de Derechos Humanos de la Nación nos atendió un asesor de ESBER del sector de Derechos Humanos que justamente nos decía que estaban haciendo un trabajo y que estaban necesitando datos puntuarios y en la Defensoría del Pueblo del sector de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación que es la asesor de ESBER nos atendió un asesor de ESBER y nos dijo que justamente estaban recopilando datos de todos los hechos sucedidos así que lo que se presentó a través de la firma de Adolfo Cerechizuel con la SERPAS Liliano Coraino por nosotros de Conciencia Solidaria fue bienvenido en ese sentido de que nos sirven como datos para lo que ellos están trabajando pusimos antecedentes todas las represiones porque esto como acá están explicando los compañeros se enmarca dentro de una violación sistemática de los derechos humanos represiones sistemáticas que vienen aconteciendo por ejemplo en Andalgalá Catamarca desde el 2006 todos estos casos de represión anteriores están citados en esta información que le acercamos a la Defensoría del Pueblo de la Nación denuncia que le acercamos también a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación donde ponemos por ejemplo estos antecedentes de la represión en el 2006 en Andalgalá la represión del 15 de febrero de 2010 en Andalgalá la represión policial de varios días del mes de febrero en diferentes puntos de la provincia de Catamarca todos estos son antecedentes de las mismas características que le ha acontecido el fin de semana pasado la misma operatoria la policía defendiendo y protegiendo las patotas promineras en lugar de defender los legítimos derechos a la vida que son los que están sosteniendo los vecinos autoconvocados que se acercan a estos cortes electivos que le impiden el paso solamente a los camiones con insumos miredos simplemente porque no son atendidos por el gobierno provincial por ejemplo por Lucía Corpaccio en Catamarca para sus justos reclamos ¿no? entonces esto hay que destacarlo los que estamos tomando este tipo de medidas lo estamos haciendo ante la ausencia de respuesta por parte de los organismos oficiales de frenar estas actividades que destruyen la vida que destruyen las economías regionales que destruyen la integridad social también otra cosita que queríamos agregar es que desde la justicia de la provincia de Catamarca esto lo pusimos en la denuncia el primero de junio la presidenta de la corte de justicia de la provincia manifestó en todos los medios de comunicación que la cárcel es la solución para los ambientalistas con lo cual estos hechos tienen mucho que ver con eso ya estaba dicho la propia justicia de Catamarca manifiesta ante los medios de comunicación que la cárcel es la solución para los ambientalistas entonces eso lo tenemos que tener en cuenta la justicia está inclinando la balanza está decidiendo con su accionar a favor de las corporaciones transnacionales megamineras otra cuestión también que se informa en esto que se acercó a la defensoría y a la Secretaría de Derechos Humanos es que el 31 de agosto del 2011 se sufría un contrato entre la minera Aguarrica y la minera Alumbrera donde a través de este acuerdo se sabe que las instalaciones de minera en la alumbrera serían las mismas que se utilizarían para la explotación del emprendimiento Aguarrica y también que también es del emprendimiento Estrata conocido como Filo Colorado con lo cual acá a través de un túnel y diferentes cuestiones se estaría ampliando entre 4 a 6 veces aproximadamente el territorio que hoy en día ocupa Minera la Lumbrera esto es importante destacarlo porque en lugar de frenarse el saqueo y la contaminación se está profundizando cada vez más con más entrega con más emprendimientos con más contratos entre ellos que son avalados por las fuerzas represivas por el Estado por las fuerzas de choque en lugar de frenar todo ese saqueo y esta contaminación bueno grupos paraparriciales como acá están comentando los compañeros ya quedó bien expuesto y importante también que expusimos el secuestro del litro con las 60 personas con la responsabilidad de la justicia catamarqueña y riojana por otro lado también se menciona el hecho del asambleísta que fue tomado digamos por policías de civil que fueron reconocidos por él mismo y esto está denunciado como parte de la patota prominera que el día anterior los había desalojado del corte así que bueno cuando estaban ahí en la comisaría luego vino el comisario y lo dejaron ir diciéndole que no tenían nada que imputarle así que miren las ilegalidades y las contradicciones de los hechos que el propio comisario lo tuvo que dejar a ir a este asambleísta diciendo que no tenían nada que imputarle por otro lado también nos enteramos que por ejemplo diputados y ex funcionarios han llamado a la comisaría y no les atendían le cortaban el teléfono a funcionarios públicos de la nación todo esto está denotando una fuerte complicidad de todos los estados provinciales los gobiernos provinciales la justicia el gobierno nacional como acá nos comentaba Enrique Viale con sus encuentros con las transnacionales mineras y el que paga el plato roto como siempre con el saqueo con la contaminación con las enfermedades el pueblo argentino muchas gracias gracias Mariela yo olvidé decir algo muy importante que vamos a presentar hoy o mañana además de hablar que es un avea corpus preventivo para los 51 compañeros que están todavía en Catamarca esto tiene que ver por las gravísimas amenazas de detenciones arbitrarias que constantemente pesan sobre ellos ¿no? y la restricción a la libertad que también son amenazados constantemente de ellos incluso ayer mismo el comisario le decía que estaban marcados que sabían cada nombre es decir vamos a presentar ante la Cámara Federal ya está acá con la firma de la mayoría de los que están acá presentes un avea corpus preventivo para los 51 compañeros que están allá bueno me paso para que hablar con Darío y terminamos una aclaración previa por algunas dificultades técnicas no se pudo proyectar un video que habían elaborado todo el conjunto de asambleístas que volvieron desde allá de cualquier manera a todos los medios interesados se les va a estar acercando una copia con el material gráfico de todo lo que estuvo sucediendo y lo que estuvimos comentando y ahora acá tenemos en comunicación a Darío Moreno de la asamblea de Tino Baza que estuvo presente en el acampe en Cerro Negro y nos va a estar bueno nos va a estar comentando cuál es la situación en este momento allá así que bueno vamos a ver si podemos técnicamente transmitir sus palabras vamos a ver a ver Darío ¿cómo estás? Bueno compañeros muchas gracias por este contacto la misma de nosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias la verdad que para nosotros es una satisfacción muy grande poder ayudar a cabo entre todos como lo digo siempre en la medida nacional desde la hora de Cerro Negro creo que a partir de ahí se han recantado un montón de cosas las horas se demuestra que estuvimos pasando con los compañeros de Cerro Negro fueron maravillosas ahí realmente se siente un espíritu colectivo muy fuerte y creo que a partir de ahí tenemos que empezar a hacer la construcción con respecto a los gobiernos de la provincia a las instancias de las transnacionales y demás eso es algo que ya conocemos que ya sabemos que es algo por lo que estamos preparándonos y le vamos a dar la tabla mientras respiremos y estemos todos juntos fueron los momentos en que se vieron a hacer una muchísima tensión nosotros estábamos en la construcción de un evento de características de un evento singular bajo ningún punto de vista que veíamos en un hecho de represión pero bueno ellos entendieron que lo iban a hostigar que lo iban a hostigar hasta que nos fuéramos nosotros pensamos después que nos hicieron desalojar la ruta que íbamos a portar una vez en el campamento pero después vinieron y nos vinieron en escasos minutos para desacampar desacampamos y en ese momento la policía de la provincia junto a la pateta minera secuestran el colectivo de los compañeros y los llevan a través de la provincia de la Rioja que le dieron el límite de Córdoba y esto es una muestra más de cómo el gobierno de la provincia de la provincia de la República Nacional después el de la provincia de los hongueros que el gobierno de los hongueros y después el de la provincia de la República Nacional y esto es todo el control que nosotros estamos trabajando y lo que estamos luchando lo que se vivió después cuando estábamos en la Rioja los afrodesistas salieron a disparse pudimos juntarnos y organizarnos tras la prueba de Tirobasta nos dimos cuenta que en Tirobasta teníamos un compañero que había sido secuestrado por la policía de la provincia con el hecho de querer sacar una foto el compañero Pueblo Romero había querido sacar una foto y se bajaron de un auto con vidrio caracterizado sin patentes sin identificación puesto civil porque estaba en el civil y prácticamente literalmente lo secuestaron desde la comisaría cuando llegamos a la comisaría fue tanto realmente el activo de toda esta situación de injusticia entre el compañero de Tirobasta y los que estaban de otro lado tomando la comisaría que nos convirtieron al compañero de San Isaldo esto demuestra más de la impunidad que se vive en esta provincia y contra lo que nosotros estamos luchando día a día y bueno en este momento con las garantías que tenemos que son el hecho de que estamos luchando todos juntos y que cada vez nos sentimos más compañeros compañeros después cuando venía un colectivo de esa matina fue interceptado también por la policía de la provincia no lo querían dejar entrar a Tirobasta pero con la fuerza militar de los compañeros de Tirobasta fuimos y nos dedicamos y pudimos conducir al colectivo hasta el bloqueo donde empezaron ayer las actividades y hoy estamos y hoy estamos acá en este día de esta junta de lucha en el pueblo de la minería y realmente le emocionamos a muchos todos la gente de Tirobasta y la gente que viene afuera a ver que realmente tenemos un ejército de militares preparados para empezar para combatir el terreno de las naciones de las mineras muchísimas gracias a todos los compañeros muchísimas gracias a todos los compañeros que como decimos siempre hacen el 50% del trabajo que nosotros no podemos hacer realmente nos abrazamos con el corazón desde acá y esperamos estar juntos de nuevo en una patria de nuevo en la que podamos convocarnos no los ciertos compañeros sino los mil en cualquier punto del país que nos llame en el tranquilo el paso de las naciones contra nuestro pueblo muchísimas gracias compañeros y desde acá los abrazamos con el corazón muchas gracias bueno muy bien agradecemos a Darío Moreno entonces por haberse comunicado con nosotros y hacemos llegar también allá a todos los asambleístas nuestro apoyo y solidaridad no sé si tenemos entonces algo más por mencionar si no entonces damos por finalizada esta conferencia de pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!